No, está bien, digamos, obviamente que él viene a ejercer su defensa y está en todo su derecho. Nosotros ya hemos recurrido a la justicia por este tema, él mismo en la justicia se desdijo lo que dice ahora, así que a mí, digamos, me avalan la general de la ley. Yo fui a la justicia, expuse cuál había sido la situación que habíamos atravesado, cuál había sido el conflicto, el conflicto se había resuelto dos días antes de la disolución, eso incluso yo en la justicia lo manifesté, eso se puede probar claramente que no había conflicto gremial porque el personal estaba trabajando el día que nos disuelven. Es tan fácil de probar eso como pedirle a la FIP que pregunte si el personal estaba llevando adelante una medida de fuerza el 9 de agosto del 2012, que es cuando nos disuelven. Y con eso solo simplemente se resuelve este tema, porque él, digamos, ante los medios de comunicación dice una cosa, pero cuando fue a la justicia en la causa que nosotros iniciamos a Cambia Blanca, él presenta un escrito avalado por un abogado de la FIP, que era el jefe de la división jurídica de Mar del Plata, y en ese escrito dice que no, que esto no se toma por un conflicto gremial, que esto se toma, una medida que se toma en el marco de un plan estratégico de la FIP. Lo cual llama poderosamente la atención porque la única región que se disuelve en todo el país a lo largo de su gestión en la FIP fue la dirección regional de Bahía Blanca, que tenía más de 50 años de trayectoria. Ustedes han dado datos, han hecho sus presentaciones, y lo que han dicho ahora, de alguna manera, ¿ustedes creen que se ve ratificado por este inicio de investigación que hacían en Bahía Blanca? A raíz de lo que Casanel escuchó, que le dijo la contadora Uyzi sobre lo que pasaba. Y que, digamos, hay una línea que avala al menos lo que ustedes habían mencionado. Sí, seguramente. Yo no puedo hablar de los temas que tienen que ver con los casos, porque yo no conozco el trabajo que se hizo y no me corresponde hacerlo. Yo simplemente, cuando la justicia me llamó, expuse que los motivos que Checaray sostenía, por lo cual nos disolvían, no eran ciertos. Y eso es simplemente tan sencillo como eso, y de hecho, vuelvo a ratificar, él mismo, cuando se presenta en las causas que nosotros iniciamos acá en Bahía Blanca, en el año 2012, él mismo dice que no es por un conflicto premiado, dice que por otra cosa. ¿O sea, que cambia la versión según le resulte conveniente, no? Y que le pregunte, la figura que investiga, o que por lo menos va a intentar probar la fiscalía, es la de encubrimiento. Y ahí es donde obviamente surgen las sospechas de encubrimiento de qué. Bueno, queda claro, por lo menos a nivel informativo, en la calle, lo que sospecha es que habría utilizado esta maniobra para encubrir cosas que sucedían alrededor de las facturas truchas que vinculaban a Sur y a Baez, etc. Sí, vuelvo a repetirte, yo no puedo opinar de eso, porque no lo conozco, y sería una irresponsabilidad de mi parte plantearlo. Sé que la gente que trabajó en esos casos declaró, y habrá dicho lo propio, y me parece que en función de esos dichos es que surge toda esta cuestión ahora en Valladolid. Yo representaba a los trabajadores de la FIP en ese momento, la disolución nos generó un enorme perjuicio a nosotros como organismo, y a los trabajadores de este organismo en particular, y nosotros no podemos olvidar eso, y tenemos que seguir bregando porque haya justicia, nada más. Ese fue nuestro trabajo, fue mi trabajo como representante de los trabajadores, y lo voy a seguir sosteniendo, aun cuando ya no soy miembro de la comisión directiva del gremio. Antes de terminar con la ley, tenés alguna pregunta, Agustín, sobre esta situación que obviamente enmarca, lo que mencionábamos, tratando de entrar al tema por los diferentes ángulos, la fiscalía, lo que el propio Checaré dijo, y ahora la postura del gremio, de aquel conflicto que ya lleva cuatro años, o llevo cuatro años. Él conoce como pocos el funcionamiento de la FIPA aquí en Bahía Blanca, conoce a la gente que se desempeña, ¿cree que más allá de lo que ha hecho Checaray, puede haber más personas implicadas, en caso de que haya existido encubrimiento? En el caso particular de la disolución de Bahía Blanca, entiendo que la responsabilidad le cabe a él, porque él es el que firma las disposiciones que nos disuelven, ¿no? Sí, sí, entiendo que la responsabilidad máxima le cabe a él, porque él es el que firma las disposiciones que nos disuelven. La verdad que desconozco después si hay otras responsabilidades, ¿no? Habrá que ver si la justicia analiza desde él hacia abajo otras personas, otros funcionarios que tenían responsabilidades respecto de este organismo a nivel nacional y a nivel local. Eso será cuestión de la justicia que lo analice. El tema aquí del cierre del cambio de categoría de la AFIP generó mucha controversia. Los empleados estaban muy dolidos por lo que había ocurrido. ¿Cree que pueden aparecer nuevos elementos de prueba que permitan esclarecer qué fue lo que ocurrió? ¿Aquí en Bahía Blanca habrá documentación, más testimonios? ¿La causa todavía está abierta en este sentido? Mire, yo creo que sí. Sí, me parece que se está trabajando en eso. Sé que las actuales autoridades del organismo han mandado a auditar todo este trabajo que se había hecho aquí. Y bueno, obviamente resulta de lo que determinen las auditorías. Ellos verán qué hacen, ¿no?